Con solistas orquestas revivas que se han preparado una velada muy especial, estoy cumpliendo 25 años cantando, estamos disfrutando de todos los clubes de Perú, de toda la gente de Perú que nos tiene, recuerda estar a bailar y estar, esperemos que disfruten Madrid como son invitadas en especial, que están sin calentos y que están aquí esta noche conformando esta gran banda, por 41 músicos de la orquesta filapónica de Lima y el jazz con tempo Bicano, para todos ustedes, empezamos con este tema, muy lindo, recordando a Luis Sancho, what a wonderful world. Gracias. 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 no nos bailen con esta gran orquesta porque la jarana va a continuar hoy este tema de Klingle para todos ustedes Klingle para todos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, agradecemos a presentar a una persona muy especial para esta gran orquesta hoy día compuesta por 41 músicos tratamos de incentivar la emoción musical con este gran componente de personas, de estos músicos peruanos y tratamos de seguir haciendo música y seguir formando nuestra música en nuestro bello país que es Perú Vamos a invitar a Nancy Calisto para todos ustedes ¡Gracias! 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 ...y la mirada por el jazz contemporáneo y la orquesta de mi gran amigo José. Y nos suena una amistad de 20 años, por lo menos. Son 45 años, por lo menos. No, tampoco soy ya vieja, ya pasa. Vamos a hacer unas páginas de jazz contemporáneo, una canción que sigue conocida, la gran Don't Stay, que se llama T4T. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y mi jefe, Cosaquitos Esta es la primera que comprena una canción que fue ya popular por el rap All Blue Bites, el maestro en seguridad. Una canción compuesta por Chiquita Cruz de Isaac que se llama All Blue Bites. Llegamos a invitarnos a todos ustedes ahora sí para que salgan a la pista de baile para disfrutar de esta música en el torneo, ¿ok? All Blue Bites para todos ustedes. All Blue Bites All Blue Bites Happy to be here And your needs are about to change All Blue Bites All Blue Bites Just once come to to ring thelaughs Apart from the noble see And these old scenes All Blue Bites All Blue Bites All Blue Bites All Blue Bites ¡Gracias! 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 Joséito está un poco desesperado por cantar esa canción de John Kennedy en 1980 que se llama... ¡New York! ¡New York! ¡Gracias! Pero todo el mundo bailamos, señores, en la gran fiesta de gala de esta bache. ¡Dice! La cuerda también ahora sigue a partir de estos momentos participarán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.